Peñarol campeón uruguayo, 1993. Peñarol y Defensor en dos canchas se jugaban el campeonato. Esta tarde en el Estadio Centenario y en el Parque Francini. Un clima excepcional se vivió hoy en todo Montevideo, pero que no había más que recorrer las calles y darse cuenta que había furor por el fútbol. Este era el clima que se vivía en Defensor y en Peñarol. Como sabiendo que es momento de definiciones, el sol se dignó a decir adiós a las tormentas, de fin de semana. Es que el Uruguayo 93 sirve la última y Peñarol partió de los aromos con un punto que pretenderá conservar y si puede aumentar para llegar al campeonato 1993. En los aromos, todo como siempre. Se levantaron 9 y media, 12 y media, los tallarines con Durános en Almíbar y a las 2 y cuarto como siempre, pero con las ansias que nunca había tenido en todo este año, partió el equipo de Gregorio Pérez hacia el Centenario. Desde temprano, el estadio se vistió de amarillo y negro y su gente así esperó a Peñarol en el estadio. Peñarol, 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 Peñarol a la德a單. ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras tanto el Francini coqueteaba en el parque Rodo. Defensor sabiendo que está un punto bajo pero dice que la recta final le ha sido favorable. El sprint del campeonato ha sido de los Violetas y por eso se pusieron a tiro. Sabiendo además de su coherencia que en los últimos siete años habla solo de dos técnicos y una misma forma de jugar al fútbol. Sin moñas, sin tacos, dispuestos a ganarle a Danubio y a esperar escuchando la radio el resultado del centenario. Ya habían pasado las cuatro de la tarde, el fútbol teniendo la misma razón de siempre y con la interrogante que plantea el seductor misterio del fútbol. Los 90 minutos y la pelota. ¿Qué pasó? Todo más adelante, como siempre, a la manera del polideportivo. Un domingo bárbaro. Se vendieron más de 50.000 entradas en el estadio y se vendieron cerca de 4.000 en el parque Francini esta tarde de fútbol. Ayer Nacional jugó con Bellavista despidiéndose del campeonato uruguayo. Señor director, rapidito vamos con las imágenes. Roberto Moar. Nacional con Seré, García, Cabillón, Gutiérrez, Revelés, Rodrigo Lemos, Rubén Pereira, Juan Sousa, Parodi, Vidal González y Fabián O'Neill. Bellavista con Añón, Márquez, Rebollo, Carlos Rodríguez, Núñez, Acosta, Tito Caravaggio, Benancio Ramos, Gerardo Rodríguez y Carlos Jaime. Un año discreto para los dos equipos. Nacional terminó apoyando a las divisiones juveniles y trayendo al primer equipo varios jóvenes, tratando de buscar algunos elementos que le puedan ser importantes respecto a la próxima liguilla prelibertadores de América. Les digo sinceramente, hacía mucho tiempo no veía las calles de Montevideo en la parte previa a las 2, 2 y media de la tarde, con tanta gente, con tantos chicos, con camisetas de Peñarol, esperando que llegara la hora del partido, para ir caminando inclusive el Estadio Centenario. Una fiesta realmente estupenda, la tarde ayudó, se vendieron más de 50.000 entradas en el estadio, lo que habla que el fútbol nunca está muerto. Un Estadio Centenario que ustedes lo ven, rebosante de público. La tercera de Peñarol que hoy ganó 4 a 0, frente a Cerro que dio la vuelta olímpica, ya era campeona dirigida por el Indio Oliveira, otrora también campeón con el club atlético Peñarol. Y aquí el festejo de la gente de Peñarol antes de que el partido de primera comenzara, con la vuelta olímpica de los chicos de la tercera división. Con Roberto Moar la salida de Peñarol a la cancha. Peñarol con Rabaida, Taiz Gutiérrez, De Los Santos, Da Silva, Torta, Perdomo, Bengo Echea, Vidal, Otero y Darío Silva. Cerro con Rodríguez Barbosa, Correa, Pártora, De Los Santos, Andrada, Pespa, Piera, Joman, Vecino y Rubén Acosta. Pedía tranquilidad del Tano Gutiérrez, no nos regalemos muchachos, decía el Tano, porque de cualquier manera, si conservamos la calma, hay posibilidad de un partido más. Era lo que decía el Tano Gutiérrez, capitán de Peñarol, en la salida de los aurinegros al campo de juego. Un estadio rebosante, ahí está la Amsterdam, hubo que poner el cartel de no hay más localidades. Empezó el partido 12 minutos pasado la hora reglamentaria. El fútbol, la aparición de Daniel Fabio Andrada, el centro, una pelota que se va cerrando, cae dentro de la cancha y la buscaba el Tano Gutiérrez. Aquí el treno, Otero, viene el Pipa Rodríguez. Peñarol necesitaba de la experiencia de los hombres con más edad. El Tano Gutiérrez, una presencia muy importante hoy. El ribarense, Benguechea, el rebote. Ahí el remate, por arriba del travesaño, tirándole piropos a la red del tiro. Allí el remate de Perdomo, que tenía un desafío con la tribuna. Darío Silva, suspirando, contra el vertical derecho se pierde afuera. A esa altura Darío, el más ofensivo de Peñarol. Daniel Vidal, y la pelota también termina su viaje afuera de la cancha. Otro de los que había repuntado, porque había comenzado muy mal su temporada en Peñarol. Ahí lo veían al coloniense entrando por derecha. El espectacular marco del estadio, el final del primer tiempo. Lo resaltable, el marco del estadio, el partido muy discreto. Tiro tremendo de Perdomo, impresionante. Y la pelota pega en el palo. Vidal entrando por izquierda. El coloniense escapando, metiéndose en el corazón del área. El pase para Dorta y gol de Peñarol. Diego Dorta. Y la alegría del público aficionado a Peñarol. Gran jugada del pollo Vidal. Y justicia con Dorta. Porque hoy, por hoy, Dorta es uno de los jugadores más importantes que tiene Peñarol en la mitad de la cancha. Y anduvo brillante en este campeonato uruguayo. Por más que en los últimos partidos, Peñarol bajó estrepitosamente. Dorta se merecía este premio. El gol de Peñarol. El festejo de Peñarol. Dorta, Diego Martín Dorta. Y el 1 a 0 para el carbonero. Este arranque electrizante de Peñarol. Otero. El tren Otero por izquierda. Ahí está la corrida de Marujo. Acelerando y acelerando el pase para Darío Silva que entra por izquierda. Lo traba bien el pipa que fue figura. Los mismos problemas de partidos anteriores. Peñarol marró muchos goles. Y estos chicos desubicados del talud de la Astran. Del talud, no de la tribuna. Que quisieron arremeter contra la policía tirando proyectiles. Cosa que no estaba en el libreto. Peñarol estaba viviendo una fiesta. Estaba ganando 1 a 0. Era prácticamente ya a esa altura el campeón uruguayo. Inecesario. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Que no sabe vivir una fiesta y un espectáculo como corresponde. Quiero destacar que desde arriba de la tribuna de Astran no hubo ningún problema por suerte. Liber Vespa escapando, metiéndose rumbo al área. El pase para Andrada. Abajo va bien el flaco Ravaida. Bien Vespa, de lo mejor de ser. Peñarol en ofensiva. Ahí el pelotazo. El toque para el ingreso de Otero y la pelota que se pierde afuera. ¿Qué quiso hacer Darío Silva si tenía el golel? ¿Para qué se la dio Otero? Otra vez el tren. Taiz de cabeza. Pasa cerca. Y el penal. Ravaida abajo contra el hombre de Cerro. Contra Vespa. Penal para Cerro. Correa en el remate. Fuerte abajo. Uno a uno. Bueno, Peñarol podía haber festejado un triunfo. Se descuidó el ingreso del atacante de Cerro. El penal bien cobrado en mi concepto por el señor Velo. Muy bien tirado por parte de Correa y el final. Y aquí parece mentira que no se pueda dar una vuelta olímpica y que el estadio no tenga la seguridad. El árbitro que inclusive no había pitado el final. Cobró una infracción, pero el público entendió que como el árbitro había levantado la mano, había dado por finalizado el partido. Corrían 46 minutos ya de juego. Ojo, ojo, porque en el estadio centenario se va a jugar la Copa América del 95. Y se le tiene que dar mayor seguridad. No puede ser que cuando termine un partido y haya un festejo para hacer con la vuelta olímpica, no se pueda la vuelta olímpica porque entra gente de todos lados y no hay manera de pararla. Y aquí es un problema de seguridad, hay que estudiar este tema. Peñarol, campeón uruguayo, justicia. Fue el mejor equipo del año, el que trabajó mejor a todo nivel. A nivel directriz, a nivel futbolístico, con un técnico que tuvo que prácticamente empezar de cero. Traer algunos jugadores que fueron de vital importancia. El caso del Tano Gutiérrez, que yo creo que le dio a plomo, por más que terminó no jugando muy bien el campeonato uruguayo, pero hoy fue presencia tremendamente importante. Tabla de posiciones del campeonato uruguayo, señor director. Peñarol, 36. Defensor, 34. Danubio, 32. Nacional, 29. Progreso, 25. Cerro, 24. Montevideo, Wonders, 22. Rampla, 21. Liverpool y River, 20. 18. Bellavista, Huracán, 13 para Racing. La tabla del descenso. En el descenso, Huracán con 36. Desciende, milita en la B. La próxima temporada, Racing, 37. Juega el repechaje con Central. Hay más. Terminó el partido, festejos en la cancha, festejos en el vestuario, festejos en las calles de Montevideo. Así lo vivió el poli deportivo. Esta es la locura desatada en la cancha del Estadio Centenario, luego de finalizar el partido. Peñarol esperó para esto y así lo disfrutó. Y bueno, una alegría, una alegría muy grande, porque esto es lo que esperábamos de principio de año y bueno, hoy podiendo festejar el campeonato. Y justo con ese gol, ¿no? Y bueno, sí, la suerte de poder hacer un gol en un partido de estos es muy importante. Ya que, por suerte, salimos, salimos veces campeones. Y bueno, este, ahora festejar y con toda esta hinchada que yo creo que se lo merecen. ¡Qué momento, Gregorio! ¡Es la fiesta de todo el mundo! Estamos felices, estamos felices. Les digo gracias a los jugadores y que la imparcialidad puede disfrutar. ¡Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar! Y por eso creo que los muchachos que estuvieron todo el año son los que se lo merecen más. Yo puse la gana que hay que poner para ponerse esa camiseta, porque si no, la verdad que desfraudar a toda esta gente hermosa. Lo más lindo que me ha tocado vivir. Y como he vivido amarga, hoy vivo una fiesta dulce y la estoy disfrutando al máximo. Lo que pienso que esto va a dar para un festejo, pero sabemos que ya próximamente se nos viene la liguilla y otros compromisos. Así que a festejar estos momentos del campeonato y a seguir proyectándonos con Peñarol, que es lo que se debe hacer con Peñarol. Jugar a quien jugara, como siempre dice Gregorio. Nunca hubo mal humor ni nada de eso. Y eso es lo fundamental. Y del estadio el pueblo carbonero se volcó a 18 de julio, donde sigue festejando así. ¡Felicitaciones a todos los peñarolenses! A festejar, pero con conducta y con tranquilidad para que no haya que lamentar absolutamente nada. De Peñarol campeón tendrán a las 23.15 en fútbol de primera, mucho más con todo un material muy importante que les va a traer Sergio Gómez. Y Telemundo se hará en cuenta con ustedes mañana en su emisión central de las 19.30 a la hora de Telemundo. Gracias por la atención dispensada. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!